Hola soy Eviancé, estamos nuevamente en Call of Duty Warzone y para un tutorial corto como los que le he hecho que tanto les gusta y bueno se preguntarán por qué las personas cuando crean clases llevan siempre el C4 pues no vamos a hablar mucho sobre el asunto hasta dentro de un rato vamos a ver lo siguiente algo más que decirles el C4 es muy importante en este juego para destruir vehículos también sirve lógicamente para destruir personas que van a pie, para matarlos pero para destruir vehículos es súper importante él venía todo confiado a atropellarme pero en ningún momento me va a poder atropellar porque yo tengo el C4 entonces es necesario llevarlo siempre ok, mi hija me estaba hablando mientras grababa es necesario llevarlo siempre, ya vieron por qué aquí en la esquina de arriba les voy a dejar el tutorial de cómo explotar el C4 que es un tutorial que hice y inmediatamente ganó muchas vistas porque la gente no sabe cómo explotar el C4 y ahí pues podrán aprender a usar esta técnica que estoy utilizando para destruir los vehículos o sea, vean que ni siquiera explotó cerca del vehículo y en el caso de cuando te atacan de frente si tienes que tener muy bien anticipado cuando vas a tirar el C4 y cómo explotarlo si no te atropellan entonces les dejaré aquí arriba la técnica para usar el C4 y asegúrense de llevarlo siempre siempre que creen una la clase que estén equipando sus armas y todo esto lleven el C4 el C4 te va a evitar muertes embarazosas como que te atropelle el helicóptero, te atropelle un carro, te atropelle whatever, o sea, se necesita se necesita definitivamente y con este tutorial corto los dejo, eso es todo por ahora y hasta la próxima